si así es gente de youtube me voy del canal porque considero que no he tenido una buena comunicación con ustedes y además porque tanto se han acostumbrado al dragon ball que ahora último pensaba regresar pero viendo que tiene poco apoyo he decidido optar por por irme de youtube cuídense mucho se despide hasta siempre master crack 2016 ellos estaremos de vuelta en 2017 y bueno esta vez la promesa de master crack va a ser ya real va a ser fake voy a traer o sea yo como alto cuáquer voy a traer a Budokai Tenkaichi 3 y voy a traer otros juegos más es más ahorita les voy a dejar en la pantalla de todos los juegos que tengo por ahora pero me falta comprar todavía más falta comprar más sobre todo porque ya mi ultra pc está lista así que ya nos vemos en el próximo vídeo y chau hola pajeros del internet y de la comunidad dragon ball era les comunico una gran noticia que llegó a mi face en estos días un gran compa regresa a nuestra comunidad de youtube alguien que me apoyó con mi canal que supo dar buenos comentarios y quiere lograr hacer un gran canal para todos ustedes estamos hablando de nuestro amigo master crack era obvio que lo adivinen con la voz ya tan reconocida pues está de regreso en este 2017 y empezará a subir vídeos con su canal llamado alto cuáquer les recomiendo que se suscriban porque de verdad quiero que su canal llegue a ser tan bueno y le dé suficiente inspiración para hacer vídeos de seguro estarás de vago y no te suscribirás pues te dejo todas las etiquetas y anotaciones para que se suscriban a su canal incluyéndolo en los comentarios donde dejaré el link en la descripción esperemos que le vaya bien en el nuevo año 2017 y que tenga muchos éxitos con su canal hasta luego